... Pues ante todo nuestra razón de ser es de dar al alojamiento a todas las personas que nos visitan en la ciudad, pero también el ser un gran hotel también nos hace que tengamos que ser un poquito más anfitriones que los demás hoteles, porque tenemos cinco estrellas y lo tenemos que demostrar en nuestro día a día, pues haciendo valer todo nuestro talento que tenemos en esta casa. Pues tenemos 147 habitaciones, de las cuales hay divididas en siete tipos diferentes, es una habitación individual de 20 metros cuadrados hasta una suite de 95 metros cuadrados. Pues principalmente, el mayor grado de contratación que tiene este hotel es en el personal, sobre todo de limpieza y de restauración, sobre todo para atender a que son grandes eventos. El hotel tiene una plantilla fija, pero hay de vez en cuando que tenemos que recurrir a personal extra, bien porque hay muy alta ocupación o bien porque tenemos un evento de muchas personas y tenemos que atenderlo bien con un servicio de camareros reforzado respecto al que ya tenemos. Y luego ya adicionalmente, pues también podemos hacer campañas publicitarias o puntuales que necesitamos también, pues de personal comercial. Depende un poco también del puesto. No es lo mismo un evento circunstancial que lo que es así un puesto de trabajo de mayor responsabilidad. Evidentemente, si estamos pidiendo un personal de cara al público, en un hotel y sobre todo cuando estamos hablando de un sector como es el turístico, aparte de buscar el talento en lo que es la propia formación turística, también es tan importante como la formación turística el dominio de los idiomas. Eso es fundamental. En otro tipo de puestos, por ejemplo de limpieza de habitaciones, ahí lo que más nos va a importar siempre es la experiencia que esa persona haya hecho en cuanto a limpieza, igual en ese caso los idiomas no son tan importantes. El personal en principio de limpieza y de camareros, pues en principio tiramos lo primero de nuestra base de datos, de los currículums que recibimos y que guardamos un año. Y en otras ocasiones recorrimos a empresas de contratación temporal, porque se trata también de contratación temporal para un evento muy puntual. Está bastante paritario. Actualmente creo que estamos casi al 50%, un poquito más las chicas que los chicos, por así llamarnos, pero está bastante pareado. A nivel de contratación, digamos que lo que va a prevalecer siempre va a ser que la persona que viene a una entrevista de trabajo cumpla con los requisitos que necesitamos en ese momento para contratarle. Entonces en ese caso la cuestión de género no es algo fundamento, vamos, no se considera. Lo primero que va a prevalecer siempre es el perfil de la persona, sea masculino o femenino. Hemos tenido muchas anécdotas en cuanto a lo que son clientes alojados o en cuanto a eventos que hemos tenido muchos a lo largo de estos 20 años, pero en procesos de contratación la verdad es que no recuerdo ninguno así de manera particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!